Bienvenidos a su canal de un futbolero, como saben en este canal encontrarán todo lo referente a sus equipos favoritos además de diferentes previas informativas en los que se encontrarán con todos los datos que les permitirán disfrutar de este partido antes de que se lleve a cabo y en esta oportunidad les hablaremos del importante partido que se llevará a cabo por la Liga 1 del Perú entre los equipos de Sport Huancayo y Alianza Lima que se enfrentarán el día de hoy 11 de mayo del 2024 por la fecha 15 de esta Liga 1 2024 lo que sabemos de este partido es que se jugará el día de hoy a las 6 y 30 pm en horario peruano en el estadio IPD de Huancayo sabemos que la transmisión de este partido será a través de la señal de Liga 1 Max para todo el país aunque también pueden seguir el minuto a minuto de este partido a través de diferentes periódicos locales algo que también tienen que saber referente a este partido es sobre el estadio, ya mencionamos que es el estadio IPD de Huancayo que fue construido en el año de 1962 y tiene la capacidad de albergar a 20.000 espectadores sobre los últimos enfrentamientos de cada equipo mencionamos que históricamente 17 partidos fueron ganados por Alianza Lima 11 victorias para Sport Huancayo y 10 empates los últimos dos partidos que se jugaron entre ambos equipos corresponden al año del 2023 el primer partido se jugó el 17 de marzo en esta ocasión Sport Huancayo ganó como local con 2 goles a 1 y el último partido del 15 de agosto del 2023 Alianza Lima lo ganó con 1 gol a 0 también tenemos que repasar la racha con la que llegan ambos equipos a este partido en este caso mencionaremos los 3 últimos partidos para cada equipo en el caso de Sport Huancayo el día 20 de abril se enfrentó contra los Chancas este partido lo ganó los Chancas con una goleada de 6 goles a 0 mientras que el día 26 de abril se enfrentó contra Carlos Manucci este partido lo ganó Huancayo con un gol a 0 y su último partido corresponde al día 6 de mayo que se enfrentó contra Atlético Grau este partido se empató 0 a 0 para Alianza Lima el día 28 de abril se enfrentó contra Melgar de Arequipa este partido lo ganó Melgar con un gol a 0 mientras que el día 4 de mayo se enfrentó contra UTC de Cajamarca en esta ocasión Alianza Lima ganó el partido con un gol a 0 mientras que el día 9 de mayo Alianza jugó su partido de la Copa Libertadores contra Colo Colo contra Cerro Porteño este partido quedó empate con un gol para cada equipo también tenemos que repasar la tabla de clasificación de esta Liga 1 Fase 1 en este caso actualmente Alianza Lima ocupa el cuarto lugar de la tabla con 27 puntos acumulados por debajo de Melgar de Arequipa que tiene 29 mientras que Sport Huancayo ocupa el noveno lugar de esta tabla con 18 puntos acumulados por debajo de Cinciano del Cusco que tiene actualmente 21 puntos acumulados y con todo lo que hemos mencionado anteriormente con las tablas de clasificación la racha con la que llegan ambos equipos y los resultados históricos podemos mencionar que la probabilidad de victoria va de la siguiente forma Sport Huancayo actualmente tiene una mayor posibilidad de ganar el partido con un 36.8% mientras que a Alianza Lima en la votación le dan un 35.3% de posibilidad de ganar el partido mientras que el empate tiene un porcentaje de un 27.8% de posibilidades así que en esta ocasión Sport Huancayo es el favorito tal como podemos ver en el gráfico de expectativa y clasificación recuerden que si les gustó este resumen pueden darle me gusta a este vídeo además de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!